Bola más sabiente, así baila mi negra, así muere mi samba, así baila mi negra, así muere mi samba. Bola más sabiente, así muere mi negra, así muere mi samba, así muere mi samba, así muere mi samba. Bola más sabiente, así muere mi samba, así muere mi samba, así muere mi samba. Bola más sabiente, así muere mi samba, así muere mi samba, así muere mi samba, así muere mi samba. Bola más sabiente, así muere mi samba, así muere mi samba. Bola más sabiente, así muere mi samba. Bola más sabiente, así muere mi samba, así muere mi samba. Bola más sabiente, así muere mi samba, así muere mi samba. Bola más sabiente, así muere mi samba. Bola más sabiente, así muere mi samba. Bola más sabiente, así muere mi samba. Gracias por ver el video.